buenas tardes señoras y señores bienvenidas bienvenidos a este su canal mexicano en bélgica soy su amigo richard alier y el día de hoy tendremos un tema realmente relevante realmente importante bastante se ha hablado sobre muchos sacerdotes el catolicismo que si son buenos que si son malos que si son los elegidos de dios pero hoy tenemos la historia de el primer franciscano que llegó a las tierras mexicanas a educar según la corona española a los indios así llamados por los españoles en ese tiempo para poderlos educar con el español la historia la música las artes y el catolicismo para eso tengo unos invitados de lujo expertos en la materia en la historia en las relaciones internacionales que nos dejarán saber a profundidad si este señor digo también con sus comentarios fue un héroe en nuestro país alguien a quien como dicen por ahí algunos neoliberales tenemos que estar agradecido o no usted lo determinará doy la bienvenida a los súper invitados el profesor ya lo conocen jesús lópez almejo y la profesora georgina moreno que nos acompañan en este su canal bienvenida bienvenido profesor almejo pues antes que nada muchas gracias mi querido richard por plantearnos el tema provocador sin duda alguna pero también una experiencia importante para poder abordar el tema desde diferentes ángulos para tratar de combatir de combatir también el maniqueísmo en donde pues desde una visión maniquea todo es bueno o malo y en realidad este es un debate ya superado en realidad hay que ver los matices las escalas de grises y pues como platicamos en otros programas hacer un poco de hermenéutica es decir interpretar los textos de acuerdo a su contexto gracias muchas gracias richard por esta invitación realmente un placer compartir con ustedes este foro con el autor jesús lópez almejo y contigo richard alie un placer y realmente me parece un tema muy interesante como hablábamos antes de entrar al aire estos estas cuestiones de héroes o villanos yo creo que tenemos que tratar de comprender en su contexto histórico y por supuesto también tener una una mirada crítica hacia el pasado pero sin caer en anacronismos que nos nublan la visión del pasado y en consecuencia del presente una sola este precisión pedro agante fue uno de los primeros 12 franciscanos que llegaron de la mano de hernán cortés a la nueva españa no fue el primero fue uno de los primeros del del primer grupo de franciscanos empezamos con las aclaraciones empezamos con el aprendizaje como dice el buen doctor almejo en su canal de youtube de tu profe de r y tome lápiz y papel señoras y señores y hoy si tómelo de de veras porque si se hace pato no tomándolo ahora sí ahora sí lo vamos a ver señora señor que lo agarre miren lo desveo de cerquita sé para que agarren ese lápiz y papel y se pongan a notar esta clase del día de hoy que estará excelente pues empezamos y por qué empezó esta controversia georgina profesor almejo pues empezó gracias a un pequeño debate que hay aquí en europa aquí en bélgica precisamente por conocer el origen o por desconocer el origen de este señor pues en gante que es de donde supuestamente es este señor pues hay dos placas que les estoy poniendo en pantalla en las cuales pues en dos ciudades diferentes de bélgica claman ser los pues generadores los creadores de este de este fraile o donde supuestamente nació en una placa vemos que está incluso el águila de nuestro nuestra bandera mexicana y en la otra pues simplemente está la placa de pedro de gante el caso aquí es que ellos dos se quieren deslindar porque hay un libro está a punto de publicarse en el cual pues a este señor pues se le empiezan a tirar ciertos ciertos ataques por supuesto abuso infantil este abuso infantil lo pueden encontrar incluso o supuesto abuso infantil lo pueden encontrar incluso en la misma biografía de wikipedia en el cual pues revela que fue como dice la maestra georgina uno de los primeros a frailes que llegó a educar y a evangelizar a el pueblo mexicano a los indios llamados en ese entonces para que aprendieran la lengua española lo que llama la atención es que en varias cartas dirigidas de este franciscano de este cura de este padre que llegó con los conquistadores aclara he escogido vamos a empezar una por una con las cartas que están escritas aquí en wikipedia y vamos a ir dando puntos y nos los van a ir explicando aquí tanto georgina como el profesor dice he escogido unos 50 niños de los más avispados y cada semana les enseño a uno por uno lo que le toca decir o predicar la domínica siguiente lo cual no me es corto trabajo atento día y noche a este negocio negocio quiero remarcar esta parte negocio y porque pues se aclara y yo también tengo un punto de vista para componerles y concordarles sus sermones georgina pues al profe digo las damas primero hay que ser caballerosos este y vamos con georgina sobre esta temática de esta de este fragmento de carta enviada a la corona en los años mil quinientos veintidós más o menos bueno yo creo que en primer lugar hay que ver los textos en su contexto o sea texto es contexto y que es difícil a partir de un pequeño fragmento que no sabemos bien en qué contexto se da digamos esa información que se envía a la corona española a partir de ahí juzgar que él estaba haciendo negocio con los indígenas o algo así en realidad se habla de negocio como se habla de este asunto no en la en el siglo dieciséis esta palabra tiene esa connotación de asunto de cosa que se está tratando entonces cuidado que no tiene la connotación monetaria que todo mundo tiene ahora en la cabeza con la palabra las palabras son muy importantes porque también tienen una historia y se se generan es ahí o sea esta es una ciencia que se llama diplomacia y que este aquí no en el doctor jesús lópez al mejor debe conocer muy bien porque justamente las relaciones internacionales tienen ese terreno súper movedizo pero que es muy importante no cada palabra tiene un contexto histórico este diplomático etcétera etcétera entonces cuidado no se refiera al asunto de lo que están pensando que estaba haciendo negocio ahora hay que tomar en primer lugar qué fue lo que sucedió cuando llegaron los españoles a a la nueva españa después de la invasión de los españoles a la nueva españa que sucedió que va y pide cortés que le manden a religiosos y les mandan a estos religiosos no voy a avanzar más para que digamos el doctor lópez al mejor haga su comentario respecto a este fragmento muchas gracias a mí me parece muy importante lo que señala la autora georgina con respecto a evitar los anacronismos si partimos de que un anacronismo es justamente la acción de situar una cosa o una palabra o a una persona en un periodo de tiempo que no se corresponde con el que le es propio y si si partimos de lo que decía michelle fucco que nada se da fuera del episteme es decir que nada se da fuera de la visión dominante de una época entonces el individuo y el texto es sujeto de su contexto por eso de pronto cuando existen estas rarezas de alguien que innova dicen este es un adelantado a su época porque en la época lo normal es otra práctica entonces por qué porque es importante aclaración porque como hemos dicho en algunas otras charlas si nosotros con nuestros conceptos con nuestras palabras juzgamos algo de otra época en donde en esa época no existía entonces caemos en imprecisiones y pues esto lejos de abonar a una a un diálogo constructivo que nos acerca a conocer cómo se comportaban nuestros nuestros ancestros pues termina pues alejándonos no de las prácticas y de sus respectivas consecuencias ahora nada más para ir abonando en este sentido y ahí la importancia nuevamente lo que decía michelle fucco de las palabras y las cosas el poder que se atribuye a alguien al nombrar porque entonces al nombrar determina límites y alcances y objetiva entonces por ejemplo como este 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 caso que ponía la doctora de 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 concebir negocio como lo pensamos ahora cuando en realidad en sentido figurado hoy le decimos que cada quien se dedica a su negocio no significa necesariamente algo una práctica que te genera un bien monetario sino por el contrario a tu actividad a tu práctica a tu hobby etcétera etcétera entonces si evitamos entonces los anacronismos y vamos poniendo cada cosa en su contexto me parece que le vamos a sacar mayor jugo a la reflexión que hagamos al respecto mi querido richard eso es muy interesante profesor maestra georgina porque precisamente este punto que están tocando y para que vayamos aprendiendo señoras y señores de entender que el lenguaje que se utilizaba en el pasado no es el mismo por lo tanto algunas de las expresiones redactadas en la carta del franciscano pueden sonar para nuestros oídos pues bastante fuertes discriminatorias o clasistas sin embargo en esos entonces estamos hablando de 500 años atrás pues quizás era pues como una palabra que hoy en día podamos decir que pueda ser incluso hasta grosera sin embargo pues para ellos no lo era para esto y me doy paso precisamente para seguir con otro fragmento de otra carta enviada precisamente a la misma corona por parte de este mismo fraile donde dice los indios que ya entendimos en el contexto que era como la gente los españoles en ese entonces se referían a nosotros como me decía fuera del aire la maestra georgina es como decir los franceses los mexicanos en este tiempo pues en ese entonces era los indios nuestros ancestros no fueron descubiertos sino para buscalles su salvación lo cual de la manera que ahora van es imposible vasallos de vuestra majestad son la sangre de cristo costaron en mi entendimiento que ahorita le voy a pedir a la profesora y al doctor almejo que me ayuden a entender esta parte pero cuando a mi entender dice vasallos de vuestra majestad son quiere decir que a los indios los convirtieron en fieles seguidores de la corona admiradores de la reina según yo puedo estar equivocado vamos a esperar a escuchar la temática y el entendimiento del profesor y de la maestra y luego dice la sangre de cristo costaron para mí entender es como si los hubieran agarrado azotes y los hubieran desangrado para hacerlos o convertirlos lo cual pues aquí yo estoy viendo risas de la profe de la maestra de decir que le pasa richard pero para eso está aquí para explicarnos y si usted malentiende como lo estoy haciendo yo pues le queden claras las ideas sus haciendas las han tomado me imagino que se refiere a los conquistadores razón será que vuestra majestad se duela de ellos aquí quiero entender que le está pidiendo pues que tenga compasión la majestad de los pobres indios y pues están desposeídos de sus tierras como me parece que el fraile está pidiéndole a la corona que ponga atención de lo que están haciendo los conquistadores porque los están destrozando que en pago les ganen ánimas añade que se atreva a dirigirse al emperador pidiendo remedio porque teme atrevimiento de ser tan allegado a bm y nuestra majestad nuestra majestad y ser de su tierra entonces es una petición lo estoy entendiendo bien lo estoy entendiendo mal por favor explíquenos y ayúdenos tanto a este servidor como a nuestra bellísima audiencia a mejor entender esta redacción georgina por favor y es realmente un fragmento que tiene una cantidad una cantidad de tela de donde cortar impresionante realmente nunca había leído ese fragmento pero me parece súper interesante bueno lo que dice vasallos de vuestra majestad son no es que sean fieles seguidores es que a fuerza le este después de la caída de méxico tenostitlan tienen que pagar los tributos y yo que sé al rey de españa es decir es el nuevo platuani en un primer momento es interesante porque al parecer lo que cortes quería era una sustitución de entre un el antiguo reino de tenostitlan y el reino de españa para pagar los tributos pero pronto se dio cuenta que eso era imposible porque pasaba por todo una necesidad de evangelizar y es por eso que pide a la corona española que le manden religiosos y mandan a estos primeros dos es interesante que decir que pedro de gante era flamenco es decir no hablaba originalmente español seguramente ahí medio lo mascullaba y esta manera de escribir es muy semejante a la del siglo 16 porque pedro de gante se dice incluso que era hijo del emperador maximiliano es decir un hijo natural que podría ser el tío de carlos quinto entonces tenemos ahí un personaje súper interesante porque también se dice nunca quiso tener un puesto más importante siempre fue el lego o sea ni siquiera podía confesar y eso o sea se quedó así como que en a nivel de tierra y incluso se dice que se le ofreció el arzobispado de méxico y no lo aceptó él quería estar con los indígenas y así trabajando en el en la escuela de tlatelolco en el convento de tlatelolco fue donde se fundó esta escuela bueno ahora vamos voy a recuperar lo que dice bueno entonces si son vasallos porque están sometidos a la corona española o sea son están todavía pero estamos hablando de mil 522 es decir que todavía las la cosa está muy caliente y que podría si no me equivoco no esa fecha dijiste o 25 mil mil 522 fue cuando él estuvo en sí claro bueno son vasallos no es tan común no hay mucha efervescencia como para rebelarse en contra de la corona española pero cuando dice la sangre de cristo costaron es decir cristo derramó su sangre por la salvación de la humanidad y eso indica que fray pedro de gante está incluyendo a los indígenas dentro de la humanidad no los está como después se va a dar en la controversia de valladolid entre sepúlveda y las casas donde 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 los se lleva a juicio para la gente que no lo conozca en grandes términos se hizo un juicio para determinar si nuestros antepasados nuestros ancestros de tribus originarios eran animales o seres humanos así la larga historia se las he resumido en claro tenían alma o no tenían alma en mil 522 para pedro de gante no tenía vuelta de hoja eran parte de la humanidad entonces la sangre de cristo costaron es decir que cristo derramó su sangre por toda la humanidad en la que se incluyen a los indígenas a los habitantes de estos territorios no no voy a decir nuevos porque y lo que me parece impresionante de este fragmento es cuando dice sus haciendas las han tomado es decir los españoles confiscan las tierras de los indígenas que son tierras colectivas y están desposeídos de sus tierras es decir los dejan en la miseria yo siempre he alegado porque en el siglo 16 se dan una serie de epidemias ahora que está como de moda eso de la epidemia en donde muere una cantidad muy importante de la población indígena y se dice que fue porque los nuevos virus que trajeron los europeos y entonces los indígenas no tenían los anticuerpos necesarios y por eso se murieron pero la población disminuyó de una manera en el siglo 16 que quedó el 25 por ciento de la población total o sea esto no se puede explicar porque además las grandes epidemias sean bueno primero una de viruela en el después del sitio de méxico tenochtitlán pero después hay otra en los años 30 en los años 40 hay una muy importante en los años 70 otra más importante que significa una caída demográfica pero brutal aquí nos está dando la clave porque lo que yo siempre he dicho es que no se mueren porque no tienen los anticuerpos se mueren porque los despojan de sus tierras los utilizan como mano de obra esclava y no no tienen ni dónde producir para para alimentarse entonces sus cuerpos o sea el empobrecimiento brutal de la población indígena provocó que su sistema inmunitario se degradara degradara a un punto tal que fueron presas de los virus que en otras en otras condiciones bueno se hubieran puesto un poco malitos pero hubieran resistido aquí nos está dando la clave de esto que de la caída demográfica de la población indígena se debió al despojo que hicieron los españoles los encomenderos y que ya de alguna manera desde desde mil quinientos doce los dominicos empiezan a a denunciar pero lo eh pedro de gante lo dice sus haciendas las han tomado están desposeídos de sus tierras y tengan un poco de caridad con ellos no entonces está poniendo digamos el dedo en la llaga profesor a mí me parece fenomenal todo lo que está diciendo la profesora moreno porque efectivamente mira hoy en día utilizamos la palabra vasallo para denostar a alguien decimos esos pinches panistas son unos vasallos de la corona que lo son pero el concepto vasallo cierto pero en su justa dimensión era alguien que se ponía al servicio de un señor feudal o de una corona pero a los indígenas los sometían los ponían al servicio de y luego el tema de la evangelización que tú decías eh es que probablemente dijeron que venían evangelizar bueno es que si venían evangelizar recuerda que evangelizar es la expansión del evangelio eso también lo hacen los musulmanes no a ellos le llaman la dagua el hecho de convertir los testigos de jehová el hecho de convertir a alguien por medio de la palabra dar a conocer el evangelio pero la ventaja que tenían es que venían tecnológicamente mejor armados con más infraestructura y con una mayor capacidad de organización a logística pues para someter al que voluntariamente no aceptara convertirse en vasallo o sea lo convertían en vasallo sin embargo el tercer elemento para hablar también de las cosas positivas es que en el caso de los franciscanos muchos de ellos y bueno eh la profesora georgina que es historiadora no me dejará mentir es que prácticamente se convirtieron en el contrapeso de los militares y de los encomenderos de hecho cuando hablamos del derecho de gentes de los derechos humanos que luego evolucionaron a ese concepto hablamos justamente de la protección de la red no de autoprotección de la sociedad en la que se convirtieron estos individuos estas redes clericales religiosas frente al poder extractivista de la misma corona de los empresarios y de los militares porque efectivamente aquí paso a otro nivel de análisis el tema de lo que más tarde mucho más tarde un autor palestino mi querido richard edward said va a recoger en un libro maravilloso que se llama orientalismo y te habla de cómo los imperios por ejemplo francés británico y si les grabamos tantito en retrospectiva hacia atrás pues también el español el imperio portugués en brasil el orientalismo y cómo te dice que esa visión eurocéntrica que parte de que europa es el centro del mundo el centro de la civilización y por lo tanto la vanguardia que contempla religión que contempla milicia que contempla capacidad explotadora de los recursos etcétera y pues se definen como el avance el avance de la de la civilización contra la barbarie pues genera una cosa que se llama una condición que se llama geografía binaria en la geobinaria existe el yo y el otro entonces yo soy todo lo que el otro no es pero las atribuciones positivas las tengo yo y el otro es todo lo que no soy yo pero las condiciones negativas las tiene él por eso en términos religiosos hoy hoy sacado de contexto un asunto podríamos decir a qué malados qué malos eran justificaban los asesinatos etcétera etcétera pero en su momento si llegaban a creer que tenían una misión civilizatoria y esa misión civilizatoria estaba directamente vinculada a la expansión de la palabra mira por ejemplo en el islam tienes dar al har y dar al islam no la casa del islam y la casa de la guerra y la casa del islam es se respeta a los pueblos del libro a los cristianos y judíos entonces ya no ni siquiera hay intención de convencerlos con ellos es coexistencia pero tienes a los de la casa del dar al har la casa de la guerra pero la guerra se define también en dos momentos en el personal y en la conversión material la conversión espiritual es la lucha o la guerra con uno mismo y la lucha para convertir con la espada al que no se quiera combatir cuando estamos haciendo la de agua no en el en el cristianismo desde un enfoque eurocéntrico con la construcción de esta geografía binaria que advierte barza y en el orientalismo encontramos que hay toda una narrativa todo un andamiaje una estructura de ideas y de normas en el cual dicen nosotros somos los civilizados y tenemos una misión civilizatoria de ir por aquellas pobres almas porque incluso se preguntaban si tenían almas no una vez que pasan por un proceso de conversión hoy diríamos de sometimiento de explotación o de abuso entonces ya pueden considerarse humanos porque están evangelizados y una vez evangelizados entonces ya forman parte del reino de dios y en ese momento se tienen redes de defensa de esos en contra de los otros de los militares pero richard no no perdamos de vista esto que es bien importante la geografía binaria que todavía hoy la aplicamos en nuestros días todo el tiempo sirve para justificar abusos en contra de los otros de los que no son como nosotros en donde nosotros tenemos todas las virtudes y la autoridad moral y los otros no pero los otros piensan al igual igualmente los otros a los que definamos como otros piensan que son ellos los de los de la autoridad moral y que nosotros que somos nosotros para ellos pues estamos supeditados mira y lo pongo sencillo con esto cierro esta primera parte un una una discusión o un intercambio de ideas entre un ateo versus alguien que tiene fe independientemente de la religión que quieras judío este musulmán o cristiano de cualquier denominación el 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 creyente el feligrés siente pena por el ateo porque dice pobres cuando se vaya donde va a ir no no va a alcanzar salvación pero el ateo siente pena y desprecio por el creyente porque dice en pleno siglo 21 y todavía sigue creyendo en instituciones medievales y entonces ahí tienes esta geografía binaria de quién es mejor moralmente que quién no ahí la dejo provocadora y de hecho de hecho es bastante interesante porque hace hace más de un año tuve precisamente un un debate una charla con con un youtuber precisamente español fíjense la ironía de la vida vienen de españa a evangelizar y ahora un mexicano le dice un español tú no creyente fue precisamente de lo que habla aquí y él me criticaba precisamente eso y justo cuando yo le decía oye pues yo yo te respeto si tú no crees pero respeta mis creencias y simplemente terminó molesto diciéndome eres un moralista de mierda pero esto es no para tirarle este youtuber de español sino para dejar más en claro y más asentado que en este canal se ha visto precisamente este ejemplo de como dijiste otra vez repíteme la palabra la construcción de la geografía binaria binaria este ejemplo binario entre ahora ya entre youtubers de esta época y esto me da paso precisamente para pasar al punto siguiente de pues de la forma en la que hacían las cosas la forma en la que coleccionaban y la forma en la que se trataban a nuestros ancestros si es correcta no era correcta de no es desde nuestra perspectiva y también analizando otra carta que este mismo fraile mandaba a la corona la cual dice en este segmento lo siguiente un segundito antes 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 de que pases al siguiente segmento yo creo que sí hay que dejar bien claro que en mil quinientos veintidós pedro de gante no tiene una visión colonialista como la que se va a desarrollar y va a culminar con la en la controversia de valladolid no la tiene todavía está incluyendo a los indígenas a los pueblos de de mesoamérica dentro de la humanidad que vino a ser salvada por sí porque él es desde desde él es casi no sé uno dos siglos antes incluso que bartolomé de las casas no 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 es contemporáneo no 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 es contemporáneo o sea él es de los primeros que llegó sí pero pero bartolomé de las casas ya está en en las islas ya estaba entonces en más en el sur cierto porque aquí no 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 llega llega a Haití digamos a lo que sería a la española y aquí Pedro de gante llegó a veracruz sí 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 pero fray bartolomé de las casas o bartolomé de las casas llega a las islas como encomendero y se y digamos que el trato con los dominicos que son los que están defendiendo a la población de la la española lo convierte y entonces se convierte a empieza a hacer sus estudios no él se mete al convento y se convierte en uno de los defensores pero en 1512 ya estaba en las islas ya estaba aquí es contemporáneo a Pedro de gante y se va a convertir a dominico sí de hecho se ganan como por cuatro o cinco años no hace unos cuatro exactamente el mismo tiempo y se muere unos cinco o seis años antes sí es exactamente la misma era fíjense que yo pensaba que tenían siglos de diferencia gracias por la aclaración seguimos aprendiendo bueno por lo menos esta regada no estuvo tan mal como la que hice hace dos años en parís donde le cambié el nombre a la universidad de las hormonas como se llamaba la universidad de parís mira esta es la sorbana y el otro de las hormonas como que fuimos íbamos para los que no han visto el vídeo vayan a ver a mis vídeos pasados donde festejo mi cumpleaños en parís hace dos años este y fui a visitar aquí a la maestra georgina y me dice mira esta es la universidad de la sarbón y yo estando un poco como a un metro más o menos metro y medio yo escuché por alguna razón la universidad de las hormonas y yo dije qué raro fue algo bastante cómico bastante gracioso ríense un rato de todas mis locuras y todas mis tonterías en ese vídeo está bastante e incluso la maestra ya no hallaba donde meter la cabeza de tantas carcajadas pero bueno vamos a pasar al siguiente punto pues también es muy interesante espero que les esté gustando este vídeo antes de pasar al siguiente punto quiero ponerles aquí por si no conocen el canal de tu profe de r y para que les vayan los sigan se suscriban al canal del profesor lópez almejo ahí lo pueden ver tu profe de r y donde pues tienen que darle aquí a este botón de suscríbete y así como lo tengo yo a la campanita con las orejitas y también al canal como no también aquí está con las notificaciones porque no me quitaron las notificaciones chequen lo que no les pase lo que me pasó a mí ahorita aquí con el canal de morenas en europa de la maestra georgina moreno donde pues también publica entrevistas extraordinarias precisamente de lo que pasa en la política de nuestro méxico síganlos regálenles su like y ahora sí pues vámonos a la siguiente parte de esta carta que escribió también el señor pedro de gante estamos conociendo su historia suscríbanse también a este canal mexicano en méxico si les está gustando esto se juntaron luego poco más o menos mil muchachos los cuales teníamos encerrados en nuestra propia casa de día y de noche y no les permitíamos ninguna conversación entre paréntesis comunicación con el exterior y esto se hizo para que se olvidasen de sus sangrientas idolatrías y excesivos sacrificios en mi parecer yo voy a dar primero lo mío para que noten el contraste de la no sapiencia y el gran saber de los dos grandes eruditos que tengo aquí a un lado en mi entendimiento es estos tipos de manera criminal secuestraron a un grupo de indígenas para obligarlos a convertirlos y además eran puros muchachos para hacerles quién sabe qué cosas porquerías solamente porque tenían una creencia no era la respectiva la de ellos en mi forma de ver en lugar de haber aprendido estos frailes y estos mujeres estos chamacos estas creencias tenían algo positivo algo de aporte y aprenderlo primero antes de dar los pasos pues no fue directo y tú estás en de mi horneado ahora te voy a sacar el chamuco y ahora te voy a encerrar día y noche y no sales y no tragas y ahí te va el látigo me parece bastante cruel esta parte a mí pero por favor tienenme de sabiduría bueno sí o sea tiene razón de alguna manera fue un secuestro lo que pasa es que los franciscanos crearon una escuela en tlatelolco un este esta escuela donde los niños viven como se llama un internado un internado y que hace mucho pensar en los métodos que se van a y que están siendo denunciados últimamente en canadá claro están siendo denunciados no tanto porque los tenían encerrados sino porque pues porque abusaban de los niños pero es lo mismo en un internado y originalmente la idea era tomar a los hijos de los nobles mexicanos de la de méxico tenochtitlan para reeducarlos no y el hecho de que no tuvieran contacto con el exterior era para arrebatarles toda la ideología la religión que habían recibido de sus padres recuerden que los niños en en la época precolombina se iban a los seis siete años se iban a la escuela dependiendo si eran plebeyos o si eran nobles y se vivían ahí o sea no era algo extraordinario lo que estaban haciendo los franciscanos con este internado no obstante muchos nobles lo que hicieron fue enviar a niños que no eran sus hijos entonces muchos de estos niños que se educaron en tlatelolco después van a ser unos extraordinarios poetas este pintores tuvieron una educación esmeradísima de parte de los religiosos pero sí fue de manera obligatoria es decir tomaron a los niños que supuestamente eran hijos de nobles y la idea era evangelizarlos cristianizarlos y que ellos mismos se convirtieran en espías de sus familias para que denunciaran si continuaban dentro de su familia las prácticas idolátricas como se llamaba en el siglo 16 a la religión que que profesaban lo en la época anterior a la llegada a los españoles esa fue la idea del colegio de tlatelol pero también fue un colegio en donde bueno cuando dice eso no está sugiriendo que cometen abusos contra los niños por supuesto que debe haber sido bien duro en cuanto a que les daban sus sus latigazos o los para mantener los derechos pero eso no era muy diferente a como era la educación en europa a incluso como era la educación en la época precolombina en las escuelas que estaban dedicadas a los niños plebeyos y los niños nobles a mí a mí me llama mucho la atención una imagen que les voy a compartir en estos momentos donde detrás su muerte sus propios estudiantes hicieron una una pintura en memoria para recordarlo y en esta pintura maestra doctor los propios estudiantes lo ponen ahí a pedro de gante con niños y me llama mucho la atención esta esta imagen porque los niños no se les ve contentos se les ve martirizados tristes incluso tratando de de hablar de él entonces dicen que muchas veces tras las imágenes podemos ver la representación de de quién era el personaje el ser no y por ejemplo nosotros vemos una una imagen de bolívar y lo pintaron engrandecido no para por ser el gran conquistador pero aquí vemos a fraile lo vemos a un personaje serio con niños yo los veo un poco atemorizados quizás yo estoy un poco sugestivo en cuanto a este tipo de cosas pero pues eso ya es cosa de cada quien ahora pues le dejo el turno gracias infame mitotero por ese super chat que nos mandas y escuchamos al profesor López Almejo si yo quiero regresar un poco a la idea de lo que significa misión porque misión es la la meta no que tiene una institución o un sujeto de cumplir con ciertos objetivos de materializar algo y si pensamos o entendemos que el episteme no o la el paradigma la visión dominante de una época determinada era la expansión del evangelio la expansión de la palabra pues entonces la misión de civilizar consistía primero en darles a conocer la palabra entonces digo para no sacarlo de contexto entonces cuando hablamos de y realmente si pudiéramos meternos digamos en los ponernos en los zapatos de esta gente que llegaba pues entre ellos mismos había muchos problemas había muchos problemas tenían sobre las visiones encontradas de cómo lidiar con la población de ese nuevo mundo al que llegaron desde los que querían exterminar a toda la población hasta los que decían pero cómo vas a exterminar a los hijos de dios incluso hay muchas cartas de frailes que se quejaban con la corona de los malos tratos que empresarios encomenderos y que autoridades laicas le daban a los y decían pues cómo vamos a evangelizarlos si en realidad los estamos maltratando entonces no todo no es decir no todo se hizo de mala fe o sea no todo fue con la finalidad de explotar hay hay esta digamos ambivalencia y eso hay que ponerlo en contexto porque como esto que deseas ahorita luego se puede prestar para generar más morbo en el sentido de que no mira la pintura con niños bueno tendríamos que entrar al análisis también de las pinturas del estilo de por qué cierta época les hacían los ojos más grandes o porque haya estilos que pintan a la gente siempre sonriente o siempre asustada o asustada si entonces otra cosa que decía profesora georgina moreno a ver si usted también nos puede orientar al respecto que yo le platicaba a richard fuera del aire que de pronto hoy nos asustamos cuando decimos a fulanito se casó con esta niña de 14 años era un pederasta cuando en realidad son contextos conceptos muy jóvenes muy tempranos de unos 40 o 50 años a la fecha y si nosotros recordamos que nuestras mismas abuelas se casaron de 14 o de 15 años no nada más para poner como este contexto pues habría muchos muchos otros conceptos oye profe dice la mía no y yo también la la mía tampoco pues la mía sí fíjate no pero si es si es cierto pero había muchas incluso varias de mis tías claro las las se casa se casaban muy jóvenes las mujeres habría que rastrear no de cuando surgió como concepto la adolescencia porque históricamente en desde los inicios de la humanidad desde cuando hay conciencia de que somos humanidad de que somos una especie evolucionada pues a la primera o a la segunda regla una mujer una niña ya era mujer un niño cuando le empezaba a cambiar la voz le tenían cambios fisiológicos bellos en las axilas barba cambiaba la voz ya era hombre no por eso se casaban a los 14 o 13 años o a los 15 y no existía este concepto de pedofilia o pederastia porque no existía digamos el concepto de mayor de edad o menor de edad esto es algo relativamente reciente entonces digo relativamente reciente si lo ponemos en las etapas de 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 fernán rodel no de la corta la media y la larga duración entonces no sé los últimos 50 o 60 años son muy poco en comparación a la historia de la humanidad entonces nada más para echarle contexto entonces cuando decimos híjoles que abusaban de los pequeñitos de 14 de 15 años es que en la visión de la época ya eran hombres y jóvenes hombres que estaban a la mitad de su vida con otro factor que históricamente hasta inicios del siglo 19 cuando ya empieza todo el proceso de la revolución industrial y ahí viene otro otro asunto importante la esperanza de vida al nacer era de aproximadamente 30 años entre 30 y 35 años entre que se iban a la guerra entre que no había hábitos de higiene sobre todo en europa se les caían los dientes muy jóvenes porque luego la gente tiene la errónea creencia que antes se vivía más y que los viejitos de antes eran más fuertes pero resulta que los viejitos de antes a los 40 años ya estaban canosos arrugados sin dientes por las caries este muchos se morían en el parto etcétera 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 entonces tal suerte que cuando alguien se enamoraba a los 10 12 años decía esta persona la quiero para toda mi vida a toda mi vida iban a ser los siguientes 15 años y luego por la guerra o por la pobreza o por una enfermedad de tantas se moría la gente y eso también condiciona la manera en creer en brujos en chamanes o los que fueron evangelizados pues en cristo no esto generaba un ambiente social más propicio para lo que hoy diríamos la especulación es decir para creer en una cantidad de factores muy importantes es bastante interesante porque yéndome a leer varios varias de las publicaciones libros y narrativas de la historia de este de este padre que llegó pues a evangelizar a abrir escuelas déjanme les les comparto también esta parte aquí en pantalla existen en méxico 66 universidades en diferentes puntos de nuestra república mexicana precisamente con el nombre con el nombre de este de este fraile que llegó a abrir institutos y desde y existen son universidades me imagino o escuelas muy viejas y con los años pues han se han ido abriendo más ustedes las pueden encontrar en pues ahí en google rápido y pueden darse cuenta que hay una universidad aquí en ghent que es de donde es este señor otra las dos están en ghent y las otras seis que es el colegio pedro de gante en tulancingo hidalgo una que está en guadalupe nuevo león pedro de gante university linda vista la universidad pedro de gante que es san nicolás de garza de los garza nuevo león otra en monterrey nuevo león pedro de gante university liceo pedro de gante primaria y secundaria en toluca estado de méxico y también la otra que es escuela primaria también ahí en en la ciudad de méxico pero hay una cosa que me llamó la atención en la embajada de bélgica en méxico a fíjense lo que escriben acerca de este señor hemos escuchado mucho en en las mañaneras la la ideología que se que se da a los estudiantes de que los conquistadores no llegaron a nuestro pueblo a colonizar sino a enseñarnos a ayudarnos a evolucionar hay una legisladora de box que lo mostré hace unos vídeos donde decía que los mexicanos somos unos malagradecidos por estar pidiendo que se disculpen los españoles y que deberíamos de estar agradecidos por la enseñanza que se nos dio aquí la embajada de bélgica en méxico no está muy diferente y esto demuestra lo que ha venido hablando el presidente en las mañaneras donde como claramente incluso a través de páginas oficiales como la embajada muestran pues esa ideología de que pues nosotros los mexicanos deberíamos estar agradecidos con estos frailes por la manera en la que pues llevaron la educación incluso enaltecen las formas de educación miren vamos a leerlo dice pedro de gante franciscano monje franciscano activo entre mil quinientos veintitrés y mil quinientos setenta y dos que contribuyó a la educación de los nativos de una forma muy innovadora o sea no si las formas en las que nos educaron en esos momentos eran innovadoras que lo mencionaba el el profesor almejo con anterioridad qué quiere decir esto lo ponen en la página él diseñó una forma de catecismo de hiero de jeroglíficos me imagino que era donde 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 traducía o cambiaba las cosas de la escritura de las de las regiones originarias de nuestras de nuestras regiones lenguas de nuestras lenguas tradicionales organizando una educación primaria una escuela de artes una escuela así una escuela de como de técnica de creación craft y una artística para hacer trabajos y promovía la creación de hospitales para los indios a él apareció ser o aparece a un pie de la estatua de cristóbal colón está sobre bueno hay que informarle aquí a los de la embajada de bélgica en méxico que la que la escultura de colón ya no está en el paseo de la reforma ya hay una una escultura de una indígena pero la escultura la escultura del señor a del señor pedro de gan que de gante sigue estando en la ciudad de méxico la pueden seguir la pueden visitar todavía todavía está ahí este pero me llamó la atención también ver que la mayoría de las personas que escriben acerca de la historia de este señor son personajes que son muy estudiados pero la mayoría son graduados de la universidad de yale universidad donde varios expresidentes neoliberales se han graduado por eso es que a mí me ya me causó mucha duda decir bueno realmente nos están diciendo la historia como es como debe de ser o no la están cambiando para tratar de proteger quizás atrocidades que hizo este señor o no por eso es que me puse en contacto con el doctor lópez almejo y la maestra georgina moreno para que nos explicaran y nos dieran ahora sí la clase del día para que entendiéramos de una mejor perspectiva pues precisamente quién fue pedro de gante y sus acciones en nuestro pueblo mexicano no sé si quieran agregar algo más georgina profesor almejo bueno yo quisiera hacer una una observación a lo que nos mostraste de estas imágenes en donde se ve a pedro de gante con un niño y una y un libro yo creo que también hay que conocer lo que decía el doctor lópez almejo que es muy importante sobre la simbología que se utiliza en la pintura es decir ahí yo más bien veo que están representando a un hombre que está protegiendo a un niño y que le está enseñando al tener un libro enfrente entonces en realidad para mí tiene una una simbología de la protección de la enseñanza y si conocemos un poco el la acción que tuvo pedro de gante bueno me parece absolutamente coherente las imágenes que hay detrás no se ven muy claramente y sería interesante saber dónde está ese cuadro visitarlo verlo completo porque ahí no está completo y este no les daban escuela en la escuela primaria eran las primeras letras y efectivamente era una escuela de oficios donde se les enseñaba pintura escultura y otro tipo de oficios de los que en un futuro podrían vivir y en realidad salieron muchos artistas de ese lugar pero la pregunta era si este hombre fue un héroe un villano esa era la pregunta original yo creo que no existe digamos sí si lo vemos en el contexto de cómo fueron y encerraron a los niños en este en una escuela bueno parece muy cruel pero si lo vemos en el contexto de la época vemos que era algo bastante normal no era algo bastante común y la manera como los propios indígenas después hablaron o dieron sus testimonios de pedro de gante nos muestra que no fue un hombre cruel que no fue alguien al que que abusó de su posición con niños que estaban completamente en en una situación de vulnerabilidad sino que fue alguien que trató de integrarlos al mundo cristiano con las herramientas que que inventó porque lo que dices de esto que que crea una un catecismo es súper interesante súper divertido porque como cómo hacerles que además piensen que las oraciones principales el padre nuestro y todo eso está en latín entonces ellos hablan español bueno están aprendiendo español luego las oraciones están en latín y entonces crea un ese catecismo en donde por ejemplo decía pater no ser no sé qué y entonces vemos que utiliza un nopal una banderita porque suena el nopal la banderita y demás suena pater no ser ta 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 y entonces crea ese con jeroglíficos que nada más están repitiendo o acercando a los indígenas a lo que suena en latín el padre nuestro porque de todas maneras la mayor parte de los cristianos repetían sin comprender el latín hasta los años 50 del siglo 20 la gente iba a la iglesia y no entendía lo que decía el cura más que en el sermón que hablaba en las lenguas originales y el resto de la de la misa en latín o sea era absolutamente demencial no entonces sí eso es genial ese catecismo que hace pedro de gante porque los niños como que aprenden de memoria algo y cuando ven los los dibujitos pues pueden repetirlo y aprenderse a la oración a cómo suena en latín porque claro es siempre aproximativo esto es esto es muy interesante georgina porque precisamente nos estás dando ahora sí que una una clase que de eso se trataba y a eso se refiere precisamente cuando ahí en la página dicen que de manera innovadora llegó a dar las clases de catecismo o sea podemos decir que entendía el señor el señor fraile pedro de gante fue el primero por eso es la innovación que se tomó o la molestia realmente de agarrar los escritos en latín y escribirlos en los gelogríficos de la escritura de ese de ese entonces para que pudiera tener un entendimiento lo cual nos podría llevar gracias a este razonamiento de la maestra georgina a decir que quizás no era como dices tú un villano sino todo lo contrario era alguien que se preocupaba para que ya esos conquistadores dejaran de darle azotes a los indios y los protegía haciendo los que entendieran en su propia lengua escribiéndoles el catecismo en gelogríficos estoy entendiendo bien o tampoco no entendía nada o sea imagínate qué te puede decir nopal bandera este caña y que todo así junto decía que están locos no pero ellos se aprendían de memoria o sea era una una era una cosa completamente demencial si pensamos además que la educación en esa época era una educación memorística entonces la educación medieval la gente se aprendía de memoria las cosas y todo pero bueno hay hay la innovación que lo que implica me parece más importante que significa que pedro de gante tuvo que empezar a aprender las lenguas indígenas y después va a ser uno de los conocedores del náhuatl de los de los primeros franciscanos que va no me crean no me crean porque ya no recuerdo eso crear un diccionario entonces pero sí para poderse comunicar con los indígenas empezaron a aprender las lenguas indígenas y los los franciscanos fueron los mejores los mejores los dominicos eran como muy intelectuales y los agustinos demasiado negociantes pero los franciscanos sí que aterrizaron y aprendieron las lenguas indígenas y está este catecismo traducido en en palabras digamos jeroglíficos que sonaban a lo que sonaba la oración en latín nos muestra que el señor estaba intentando hacer ese puente entre la lengua hablada en náhuatl en este caso y en latín profesor si mira yo hace unos cuatro no unos siete años en 2014 2014 y 2015 y estaba escribiendo un libro que por cierto ya casi iba a salir sobre los armenios y los turcos entonces fui a tu fui a armenia para hacer trabajo de campo y en armenia bueno pues ya que me sobraron días pues aproveché para hacer tours y me llevaron a la a la catedral de esmiadzin que es como la capital religiosa de los catolicos armenio recuerda que los los que los armenios se conciben a sí mismo como iglesias orientales de los primeros cristianos se autodemonominan como los ortodoxos como los los cristianos originales no los que nunca le guardaron referencia al vaticano siempre se se con se congregaron y hacían sus propios sus propios rezos y toda su propia normatividad son arrianos verdad son arrianos son arrianos del siglo 4 o 5 sí 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 del del siglo sí del tallo 301 de hecho pues los armenios se se conciben como el primer el primer estado o el primer reino que abrazó el cristianismo bueno entonces con san gregorio el iluminador este entonces lo interesante de estos tours religiosos que también son muy austeros son iglesias gigantescas muy oscuras con un par de velas y escucha la reza el rezo como canto porque además la acústica de los lugares es hermosa entonces y tienes este olor a incienso pero hay lo caracteriza es que son hay mucha austeridad y hay mucha oración entonces cuando celebras la misa armenia de pronto tienes un este una especie como de de oscuridad pero con una vela pero tampoco entiendes nada pero hay una especie como de conexión muy interesante y cuando tú les preguntas a los armenios bueno yo en este caso los profesores armenios que me llevaron le decían oye tú entiendes no es que es armenio antiguo me decían entonces muchos de estos rezos se aprenden de memoria y muchas veces no se entiende lo que lo que dicen pero lo interpretas entonces si hago esta transpolación o esta analogía a lo que fue el el catolicismo en sus épocas allá en el siglo 16 en el siglo 17 me parece que una de las bondades que tuvieron los franciscanos fue justamente hacer como más digerible el proceso de evangelización porque luego venía a ver perdón perdón que te interrumpa y entonces para que nos quede bien claro en ese tiempo estaba al máximo la inquisición quiere decir que los franciscanos no estaban en favor de la inquisición o no es otro tiempo y estoy totalmente confundido no si estaban pero es 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 este tiene una visión más humana una visión más de a pie o sea no estaban no estaban en el mismo en la misma ruta que llevaba la inquisición con todas sus atrocidades no digamos los franciscanos no son inquisidores son los domínicos no son lo que van a formar digamos el cuerpo y en el siglo 16 están todavía un poco verdes la inquisición va a tomar fuerza e importancia de a partir de mediados del siglo 16 pero los franciscanos no tuvieron nunca el control de la inquisición como fueron los dominicos sí exactamente no eran el contrapeso de las injusticias ellos partían de él cómo vas a castigar a alguien por cometer algo que no sabe que cometió que está penado primero enséñale pero bueno después de la historia y es que yo no yo no hago análisis en función de buenos o malos ok sino tratando de entender la lógica la que respondían ciertas acciones bueno pero ajustando ajustando las medidas de sus tiempos a la forma en la que vemos ahora podríamos en una forma vamos a decir popular es decir eran los menos malos o los no tan malos o simplemente tenían una creencia de apoyo más más abierta mira te lo pongo en estos términos un oficinista un militar oficinista difícilmente va a entender el trabajo de los soldados si no sale de la oficina ok un soldado un soldado un general que fue soldado raso que después entró a la caballería y o sea que fue pasando por diferentes niveles va a ser más capaz de tener empatía por aquellos a los que después va a tener que aplicarles reglas rigurosas que uno que siempre llegó y estuvo en la oficina en este caso por ejemplo los dominicos eran más difícil si lo quieres poner en esos términos ándale ya para que nos entienda porque de repente también también tenemos que ser que ser un poquito conscientes de que habemos muchos que no somos tan estudiados y necesitamos términos así bien simples para poder agarrarle el hilo a la madeja sino imagínate tienes a un franciscano promedio que literal dormían en un petate que literal tenían la austeridad para eso López Obrador habla mucho de la austeridad franciscana o sea no da no da paso sin guarache el presidente cuando habla de la austeridad franciscana austeridad franciscana se refiere como a esto de tenerlo lo necesario para vivir pero luego ves a los a los dominicos con la opulencia no o sea para la gente los los dominicos eran como el pan de estos tiempos y los franciscanos eran como los 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 amlovers no porque los los del pan son ignorantes los dominicos eran peor que los del pan entonces no porque estaban mejor que los del pan eran fifís pero más estudiados no porque los dominicos fueron los que van a adoptar la defensa de los indios a nivel intelectual para y Bartolomé de las casas es un dominico y toda la defensa de los indios en el sur de méxico que fue donde ellos lo llevaron los dominicos oaxaca chiapas yucatán toda esa zona sobre todo hacia guatemala y al sur fueron los dominicos porque también llegaron primero y se repartieron el territorio llegaron los franciscanos y tomaron los lugares más el norte no el centro del centro de la ciudad de méxico donde hay más población monterrey la cruz guadalajara las historias que cuentan no monterrey no existe eso eso no existe este y guadalajara pero pero no no llegan y cuentan unas historias que después ya de del triunfo de la colonia pues empiezan a bautizar y no se dan abasto tienen que bautizar a millones entonces con escobas bautizaban así echaban así el agua bendita sobre la población con escobas porque no podían hacer uno por uno no era entonces la zona más densamente poblada fue la que digamos se atribuyó a los franciscanos después en mil quinientos veintiséis llegaron los dominicos y entonces se les atribuyó otras zonas sobre todo oaxaca y el sur y es ahí donde van a llevar también un a cabo una defensa muchísimo más militante que los franciscanos en el sentido de ir mandar cartas representantes a a españa fray bartolomé fue obispo de chiapas estuvo ahí en san cristóbal de las casas y los encomenderos no le dieron ni de comer y entonces era más bien de guatemala y de bueno de la región y entonces se tuvo que ir pero porque tenía una acción militante en contra de los abusos de los de los españoles pero eran más intelectuales los franciscanos eran como era así sí de a pie no su misión y su visión como orden no les significaba que tenían que tener una formación así muy muy estricta los más importantes pensadores del siglo dieciséis en españa son dominicos que van a discutir sobre temas de economía de moneda de todo lo que significó la la colonización española que puso a la corona española frente a problemáticas que son súper modernas y que son súper interesantes y por ejemplo hablaba el doctor lópez al mejor justamente del derecho de gentes que va a dar lugar al derecho internacional y esos fueron dominicos pobres de los de pancha que no entran no entran ni en la categoría ni de franciscanos ni de dominicos o sea quedan sí parece muy importante la presión que hace la profesora porque de hecho un personaje central en el derecho internacional y en el derecho de gentes e incluso en la economía moral que también es otro concepto del presidente lópez orador es francisco de victoria que también es contemporáneo de bartolomé de las casas este y de fray pedro de gante es un poco más tardío es de los años setentas si no mal recuerdo pues según yo se ganan ahí por unos diez doce años mil cuatrocientos ochenta y cuatro más o menos unos de hecho muere antes que todos ellos mueren mil quinientos cuarenta y tantos claro pero es muy importante muy importante victoria exactamente es el dominico español que además es catedrático de una universidad prestigiosísima en materia de derecho internacional que es la universidad de salamanca no y destaca por justamente por toda la construcción de este andamiaje cuando no se hablaba nada de derecho internacional porque además las naciones todavía no existían como 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 este concepto de estado nación porque esto viene después de westphalia en mil seiscientos cuarenta y ocho pero ya empieza a hablar de los derechos de la humanidad a tal punto que hoy en día a francisco de victoria hasta se le reconocen naciones unidas y está hasta un mural de él pintado allá por esta justa contra contribución entonces digamos que digamos desafortunadamente también el término de élite ahorita está muy muy degradado pero pensando en élite no como este sector privilegiado que se roba que le roba al rico para el pobre sino de esta escasa población muy especializada en algo digamos que los dominicos si pudiéramos hablar de una especie de élite hablamos de esto por su digamos especialización intelectual que también hay que decirlo richard pues tú como médico lo sabes la profesora georgina lo sabe cuando te pones a estudiar te puedes pasar un día entero dos días entero una semana entera y a veces no sabes si es día si es el día o la noche y sólo te puedes dedicar a eso señoras y señores me recuerdo a veces que cuando estaba haciendo la última especialidad me decía mi mujer son las cuatro y media de la mañana no has ni comido ni cenado y tienes ahí desde las seis de la tarde santa madre de dios se te metes en los libros y te vas a otro a otro universo no te pierdes pero precisamente cuando cuando nos perdemos en eso entramos en un mundo de sabiduría de conocimiento lógicamente y como ya quedó bien claro en este vídeo pues esta rama de la historia no es en ningún sentido mi especialidad por eso fue que me interesó tanto llamarlos a ustedes para que nos dieran ese conocimiento pues creo que es muy importante que a través de estos medios de comunicación que cada vez son más importantes pues aportemos algo de conocimiento como el que nos acaba de regalar el doctor armejo y la maestra georgina para que aprendamos todas y todos juntos pues acerca de ahora sí que podría ser como el quién es quién en la era de la conquista no quienes quienes estaban en qué lugar y que vayamos entendiendo pues precisamente nuestro presidente dijo para saber quiénes somos tenemos que saber de dónde venimos y también tenemos que saber de dónde vienen esas enseñanzas dónde fue que se empezaron a hacer esas universidades qué tipo de enseñanzas fueron las que nos dieron sería muy interesante porque aquí pudimos analizar en este vídeo a este señor franciscano pedro de gante pues le gustaba enseñar música le gustaba enseñar artes le gustaba enseñar otro tipo de actividades de manualidades vamos a decirlos y se tomó el tiempo de aprender las lenguas que en nuestras regiones pues se hablaban lo cual pues quizás para nuestros tiempos podría ser algo duro la forma en la que lo enseñó como yo lo mencionaba en algunos momentos en el vídeo sin embargo pues en términos generales si fue innovador y fue parte de ese grupo de personajes que pues en sus tiempos rompieron el esquema el cuadro y sí de cierto modo viéndolo ya después de escucharlos a los dos puedo decir terminaron aportando más beneficio que destrucción dentro de este esta colonización que fue bastante triste yo termino con eso no sé con qué quieran terminar y pérenme déjenme antes de dejarlos terminar ya para cerrar recordar en nuestras audiencias que por favor se suscriban al canal de morenas en europa el canal de la maestra georgina moreno échenle la mano miren tiene 175 seguidores hay que hacerla llegar a unos 10 mil por lo menos este para que para que suba para que se motive más a hacer más vídeos y nos nos venga a enseñar más cosas y por supuesto el canal de tu profe de r y el canal de de nuestro doctor jesús lópez salmejo que ya es machuchón de machuchones con 120 mil seguidores y con contenido y educación todos los días bastante bueno no solamente de méxico sino de todo el mundo vayan suscríbanse síganlos por supuesto pues también a este su canal mexicano méxico maestra doctor bueno pues richard muchísimas gracias fue muy interesante esta conversación realmente fue una hermosa sorpresa poder hablar de pedro de gante del de los primeros años de la colonización este española de la evangelización de tratar de acabar con esos mitos de buenos y malos no porque eso héroes y villanos claro es absolutamente absurdo estaba viendo hoy o desde ayer en el instituto de investigaciones bibliográficas de la unam un coloque hablando de eso no buenos y malos fue un villano o fue un héroe y turbide yo digo pero cómo es posible porque además ahí son puros especialistas los que hablan de eso o sea yo puedo entender muy bien que tú pienses en esos términos y que la mayor parte piensa en esos términos pero entre historiadores entre especialistas me parece realmente terrible y se están improvisando en función de la agenda histórica que pone el presidente sobre la mesa eso me parece lo más increíble gracias gracias maestra yo también fascinado de conocer a la profesora georgina moreno fascinado de la charla qué bueno que la pusiste sobre la mesa en un momento richard en donde pues en las redes predomina el la opinión ligera y predomina los temas coyunturales de pronto es importante sentarnos respirar profundamente y repensar también los temas estructurales porque esos nos ayudan a entender de dónde venimos quiénes somos y hacia dónde vamos no las preguntas filosóficas y mira a ver si después también continuamos con los jesuitas que llegaron también a méxico allá por mil quinientos setenta y tantos mil quinientos setenta y dos me parece 73 evangelizaron y educaron y además hicieron algo bien importante fundaron universidades fundaron colegios que después son el pilar o son la base de lo que hoy tenemos como sistemas universitarios prácticamente no las universidades nacionales universidad guadalajara la universidad nacional proviene justamente de todo lo que abonaron a la formación no tanto improvisada sino ya la información con instituciones que tomaron vida propia y es si hoy pudiéramos hablar de un avance civilizatorio en el plano educativo que antes estaba más vinculado a lo religioso y que con la ilustración se desvincula lo religioso de lo de la vida cotidiana bueno pues los pilares los orígenes los podemos ubicar o algunos de ellos de de estos procesos históricos y por eso me parece tan importante lo que dice la persona georgina de no estigmatizar no y de no sacar de contexto cosas porque si hoy todo lo podemos ver en términos de buenos o malos nos vamos a perder de todos los aportes que hicieron y no entenderíamos que muchas de las cosas que hoy estén desvinculadas de lo religioso pues surgieron allá y nos siguen abonando cosas positivas y productivas así que muchas gracias y alegría no pues si me lo permiten y están de acuerdo y tienen el tiempo piénsenlo reflexión en lo y que es más que la gente nos lo escriba aquí en los comentarios podríamos hacer este tipo de charlas informativas de aprendizaje donde podamos no sé llamarle quién es quién de nuestra historia si y podamos empezar a pues des a des a deshacer los nudos de la historia de esas preguntas que muchas veces nos podemos hacer nada más les recuerdo este señor pedro de gante era de gante por la ciudad que se llama gante aquí en bélgica su nombre original era peter bander moherer así lo pueden encontrar peter bander moherer este y pueden también a ir ahí a la ciudad de méxico a donde está la estatua está la están las universidades y pueden aprender más acerca de este señor que gracias a el amor que él clamaba tener por nuestras tribus originarias adoptó el nombre al castellano de pedro de gante entonces renunció ahora sí que a su nombre yo les llamo flamenco este pero será común a los apellidos que fueran que hicieran alusión al lugar de donde provenía la gente pero además yo quiero aprovechar y arrebatarte la palabra para decirles que aquellos que viven en europa o que van de turistas si algún día se logra la normalidad turística gante es una ciudad preciosa es muchísimo más bonita que bruselas perdón que brujas que todo mundo yo vivo aquí pero yo no soy de aquí no pero gante es una ciudad preciosa preciosa porque era un centro comercial muy importante tengo tengo vídeos de gante vayan búsquenlo hice dos vídeos acerca de los castillos y las zonas más más impresionantes de gante vayan a buscarlos en mis vídeos son dos vídeos separados que son extraordinarios vayan véanlos vean la 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 forma de vida tan diferente los castillos son impresionantes me mostré me metí a mostrarles un poquito de historia este ahí leí los paneles porque no me había acompañado la maestra georgina si no pues le hubiera y si hubiera reído de mí otro buen ratote con todas mis ocurrencias pero bueno pues ahora sí que ahí andamos piénselo bien si quieren si quieren que hagamos esta práctica en verdad los invito y estaría muy bien quisiéramos este quién es quién de nuestra historia mexicana entonces podríamos hacer esto una vez cada dos semanas una vez sí aprovechando el raid este y que lo comentaba la profesora georgina también estaría padre hacer una charla sobre el origen de los apellidos no cuando vienen los apellidos de los lugares o cuando vienen de los oficios o de las casas reales claro o de los orígenes religiosos no recordar que por ejemplo a los judíos los obligaron a tomar para identificarlos después de la expulsión en 1492 tomar nombres de animales o de plantas y entonces ahí podemos ver los orígenes de muchas familias de muchos apellidos que son de origen judío converso por supuesto porque los obligaron a convertirse bueno pues les agradezco enormemente señores pónganos sus comentarios y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo mañana mañana es viernes de conexión belga ojalá y nos alcance también el profesor ahí vamos a estar con el buen carlos federico con víctor corral canales de expresión política y nos vemos el próximo vídeo gracias por su like gracias por su presencia y nos vemos la próxima ya salimos